Una lesión en el trabajo le impidió a Jerónimo Carrera en el condado de Dallas seguir trabajando y pues ver por los suyos. Se atrasó en su hipoteca, comenzaron a llegar las notificaciones del pago del banco de Vía Plata. Carrera pidió ayuda a una organización acreditada por el gobierno federal, pero asegura que en vez de ayudarle, le robaron. Yosmin Tomás nos presenta el caso aquí y la denuncia en Telemundo 39 responde. Hace casi 10 años, esta casa se convirtió en el hogar perfecto para la familia Carrera. Bajo un techo estable, se criaron aquí sus dos hijos hasta que una lesión en el trabajo le impidiera a Jerónimo trabajar y poder mantenerlos. Fue cuando yo me atrasé en los pagos de la casa porque ya no tenía income. Las notificaciones del banco llegaron por correo. Su casa está por ser embargada. Jerónimo buscó ayuda a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, agencia federal conocida por sus siglas en inglés como HUD, que ofrece programas para prevenir un embargo. Jerónimo acudió a Dallas County Community Action Committee, Inc., organización acreditada por HUD. Los orígenes de esta organización se remontan a 1965, creada a petición de la Corte de Comisionados del Condado Dallas para apoyar los esfuerzos de la administración del entonces presidente de la nación, Lyndon B. Johnson, en su guerra contra la pobreza. Es necesaria una casa decente y la oportunidad de encontrar un trabajo y la oportunidad de escapar de los clutas de la pobreza. Dallas County Community Action Committee, Inc. fue establecida en 1965 en el corazón de la ciudad. Recibió durante décadas millones de dólares en fondos federales y estatales para proveer servicios a los más necesitados. Actualmente, la organización continúa operando en este local de la avenida Jefferson, en Oak Cliff. Aquí, Jerónimo acudió esperanzado. Dice que le atendió el señor Francisco Javier González, identificado en documentos sometidos por la organización a la Secretaría del Estado de Texas como el vicepresidente de la organización, y en declaraciones de impuestos presentadas al Servicio de Rentas Internas, o IRS, como el secretario y tesorero. Entonces, yo fui con él con las intenciones que me ayudara a salvar mi casa, porque yo no tengo ni otro lugar que allí. Pero, en vez de recibir consejería gratuita, como él imaginaba, Jerónimo asegura que González le cobró. Yo cuando fui con el señor me dijo que me cobraba 1,500 para agarrar mi caso, porque ese programa del gobierno ya no es gratis. Entonces, yo fui y le di al señor los 1,500 que me hizo un recibo para comenzar mi caso. Él me dijo que eran 1,500 para empezar y que él actualmente cobraba 500 dólares cada mes que esté trabajando el caso, hasta que se resolviera. Según Jerónimo, durante los últimos dos meses, González le ha dicho estar negociando con el banco, pero que para poder continuar necesita pagar más dinero. Pero ahora, durante unas semanas atrás, salió que quiere 2,000 dólares más, que le está pidiendo el banco 2,000 dólares más. Y yo dije, oh, pues es que yo no tengo dinero. Y dice, pues trata de conseguir ese dinero porque se va a necesitar ese dinero. Entonces, yo de ahí me comenzó a leer muy malas cosas, como que dije, pues está pidiendo dinero y yo no veo ni una solución, ni una carta que me ha dado. Luego de recibir la denuncia de Jerónimo, contactamos al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Brian Sullivan, vocero en Washington, nos confirmó que esta organización está en la lista de entidades acreditadas por HUD para proporcionar servicios de prevención de embargos, pero nos indicó que no pueden cobrar ni un centavo por este servicio. Buenas tardes, señor González. Sí, dígame. ¿Cómo está la búsqueda de Yasmita? Soy reportera de Telemundo. Armados con esta información, fuimos a las oficinas de Dallas County Community Action Committee a buscar a González. ¿Qué hizo con los 1,500 dólares que el señor Carrera le entregó? Ninguno, señorita. Eso no es falso, completamente falso. ¿Usted cobra por los servicios o son gratis? Son gratis, gratuitos es. Y alumnos necesito que vengan. Estas declaraciones contradicen las grabaciones que Jerónimo hizo de varias conversaciones que tuvo con González durante sus múltiples visitas a esta oficina, mismas que Jerónimo nos proporcionó. Como esta, en la que González le pide dinero para pagarle al banco. Porque sí, sí necesito, para que no haya más problema, más grave y se pare todo esto, sí necesito que les des algo de tan pequeño. No, pues por eso ando metiendo muchas horas, pues metí 84 horas esta semana. Ajá. Así me entienden, pues para sacar buenos cheques. ¿Cuándo te pagan? Me pagan el jueves. ¿Cuándo el jueves? Sí, o sea, de las 84 horas que metí, me pagan el jueves. O sea, bajita la mano unos mil y algo. En otras conversaciones grabadas por Jerónimo, González le explica lo que supuestamente está tramitando con el banco para evitar su embargo. Ok, sobre tu asunto, la cosa es así. Ya he estado hablando con ellos, he estado negociando con ellos. Ellos me dicen que te negaron primero a ti la modificación por bajos ingresos. Entonces, lo que yo hice fue que te pedí una cartera de tu hermana para que incrementar tus ingresos. Y con eso sí calificas, o sea, seguro que calificas. ¿Usted me puede enseñar un comprobante que ha tramitado algo con el banco del señor Carrera? Ok, ¿qué me estás viniendo a decir? Quiero que nos ofrezca pruebas de que usted está legítimamente... Ok, yo no estoy aquí para venir aquí a pedir cosas. Según documentación sometida por esta organización sin fines de lucro a la Secretaría del Estado y al Servicio de Rentas Internas, González se desempeña en la misma como vicepresidente, secretario y tesorero. Este es el comprobante que Jerónimo recibió por su pago, un recibo firmado por Francisco Javier González. Y esta es la firma que encontramos en estos documentos firmados por González en la Corte Criminal del Condado Dallas. A raíz de nuestra investigación, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos ha lanzado ya una investigación, pero esta historia no termina aquí. Mañana en la segunda parte hablaremos con la directora ejecutiva de esta organización y le presentaremos el caso de otra persona que también asegura haberle pagado a González miles de dólares por servicios de prevención de embargo. Regreso contigo. Increíble. Ayer le presentamos los resultados de una investigación exclusiva de Telemundo 39 Responde, que reveló que una persona que acudió a una organización sin fines de lucro acá en Dallas para proporcionar consejería gratuita, esto para evitar un embargo hipotecario y para recibirla, pagó cientos de dólares por un servicio que según el gobierno debería ser gratuito. En el pasado, esta compañía, este ente, ya se había visto pacado por acusaciones de malversación de fondos. Yismin Tomás tiene el reporte. En este local de la Avenida Jefferson en Oak Cliff, opera Dallas County Community Action Committee Inc., una organización no lucrativa creada con el objetivo de ayudar a los más necesitados. La organización está acreditada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como HUD, para ofrecer programas de consejería gratuita para propietarios de casas que enfrentan un embargo. Jerónimo Carrera, padre de dos niños, acudió aquí con la esperanza de que lo ayudaran a salvar su casa. Aquí mis hijos han crecido de todo y yo me duele mucho que pueda perder mi casa, especialmente ahorita está bien duro para poder calificar otra casa. Se atrasó en los pagos al quedarse sin trabajo, pero dice que en vez de recibir consejería gratuita, Francisco Javier González, identificado en documentos sometidos ante la Secretaría del Estado de Texas como el vicepresidente de la organización, le cobró 1.500 dólares para abrir su caso. Pero ahora, durante unas semanas atrás, salió que quiere 2.000 dólares más, que le está pidiendo el banco 2.000 dólares más. Acudimos a la organización para consultar a González sobre los cobros por un programa federal que HUD nos aseguró es gratuito. ¿Usted le está cobrando a gente que está perdiendo su casa dinero para hacer en la red? Yo a nadie le estoy cobrando nada. Ayer le cobró. Hola, soy Jasmine Thomas. Entonces, referimos nuestras preguntas a Cleo Sims, directora ejecutiva de la organización por los últimos 30 años. ¿Estás seguro de que el señor González está encargado a los individuos hispanicos? ¿Estás seguro de que el señor González no trabaja para la organización y que solamente renta una oficina adentro del establecimiento? ¿Estás seguro de que el señor González no trabaja para la organización y que solamente renta una oficina adentro del establecimiento? Los reportes obtenidos por Telemundo 39 lo señalan como el vicepresidente, secretario y tesorero. Su nombre también aparece tachado en las tarjetas de presentación que se distribuyen en la organización. ¿No se ve un problema con él cargando dinero para servicios que el gobierno federal dice que es libre? No, no sé lo que lo hace. No, no. No, no sé lo que lo hace. ¿Estás seguro de que lo hacen? No, es seguro de que lo hacen. Sí, es seguro que lo hace. Y no tenía tu conocimiento de esto. No. No. Durante años, esta agencia recibió millones de dólares en fondos públicos, pero en la década de los noventas, acusaciones de nepotismo y malversación de fondos resultaron en una auditoría federal y en la suspensión de los fondos públicos. Reportes presentados por la organización no lucrativa al Servicio de Rentas Internas indican que desde el año 2006 hasta el 2010, la entidad recibió más de 387 mil dólares. John Dodd, contador público de la organización, explicó que la fuente principal de ingresos de la organización es la venta de productos usados de la tienda de segunda mano y aseguró que actualmente no reciben fondos públicos. El Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas confirmó a Telemundo 39 que la entidad no ha recibido fondos estatales por lo menos en los últimos 10 años. Y aunque al parecer actualmente tampoco reciben fondos federales, la organización continúa apareciendo en la lista de organizaciones patrocinadas y acreditadas por el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos. Las organizaciones no lucrativas están sujetas al escrutinio de sus finanzas. De acuerdo con el IRS, estas entidades deben hacer disponibles para inspección pública sus declaraciones al IRS y reportes. A pesar de eso, Dallas County Community Action Committee no nos permitió revisar sus récords financieros. Al parecer, Jerónimo no es la única persona que asegura haberle pagado a González. En esta demanda civil, entablada en enero de 2015 en el condado Dallas, Ana Berta Ayala Durán asegura también haberle pagado a González 980 dólares en el año 2014 por una modificación de préstamo. Además de haberle pagado otros 35 mil dólares durante el año 2013 por trámites para cambiar de nombre el título de su casa. La propiedad terminó siendo embargada. Contactamos al abogado de la demandante, pero no contestó nuestras llamadas. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano nos indicó que ya están investigando el caso de Jerónimo. Cabe aclarar que agencias acreditadas por HUD pueden cobrar una tarifa nominal por ciertos servicios como clases de preparación para comprar una casa. Sin embargo, los servicios de consejería para evitar un embargo son gratuitos. Bueno, usted vio aquí en este canal una investigación exclusiva de Telemundo 39 responde sobre una organización no lucrativa en Oakleaf, donde en vez de proporcionar servicios gratuitos de prevención de embargos hipotecarios, como estipula el gobierno federal, estaban cobrando miles de dólares. Después de aquello, más personas nos han llamado denunciando que en vez de ayudarles, terminaron incluso en la calle. Y Smith Thomas nos tiene estos últimos testimonios. Nuestra investigación sobre el caso de Jerónimo Carrera ha traído a la luz más denuncias contra Francisco Javier González. A nadie le estoy cobrando. Vicepresidente de la organización no lucrativa Dallas County Community Action Committee, ubicada en Oakleaf. ¿Usted le ha proveído este servicio a la gente gratuitamente? No, sí. No, gratuito sí ahorita. ¿Y por qué le cobró al señor Carrera? No, yo no le cobré nada. Haga favor de salirse. Residentes de Arlington, Fort Worth, Carrollton, Duncanville, Mesquite, Dallas y Halton City aseguran a Telemundo 39 haberle pagado a González miles de dólares por un servicio que el gobierno federal indica debe ser gratuito. Dallas County Community Action Committee, ubicada sobre la calle Jefferson en Oakleaf, está acreditada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, mejor conocido como HUD, para proporcionar servicios gratuitos de prevención de embargo. Cuando nos dijo que era del gobierno, que era del HUD, nos inspiró confianza. María Lourdes Enríquez y su esposo tuvieron dificultades económicas con su negocio de tapicería de autos. Acudieron con González buscando ayuda para prevenir el embargo porque se atrasaron con los pagos de su casa. Dijo que era una asociación de gobierno, que ellos eran una asociación de gobierno y que le ayudaban a la gente, que era gratuito, que el servicio era gratuito, pero que ellos cobraban porque tenían que pagar sus, que ellos no cobraban al gobierno y que ellos tenían que pagar su oficina y sus gastos de oficina y todo eso. Enríquez dice que le pagó en total a González 2.400 dólares, pero terminaron en la calle. Rosalina Fernández y su esposo obtuvieron un préstamo respaldado por HUD para comprar su casa, pero se atrasaron con los pagos cuando la pareja se divorció. Dice que trató de ayudar para salvar mi casa y pues en vez de eso me la robó. Lo de la propiedad de él. Rosalina dice que recibió una carta en la que González ofrecía servicios para propietarios de viviendas en problemas. Él era la única carta que decía que hablaba en español, entonces yo me comuniqué con él. Y él me dijo que él se encargaba de ayudarle a las personas que estaban a punto de perder sus casas y que él me podía ayudar a mí. Rosalina dice que González fue a su casa y le cobró 1.250 dólares para hacer trámites con el banco y evitar el embargo. Ella también terminó perdiendo su casa. La situación de Maribel y David Pesina es aún más complicada. Ellos aseguran haber acudido con González para tomar las clases para compradores de vivienda y obtener un préstamo de HUD para comprar su casa. Recientemente regresaron a verlo cuando por problemas familiares se atrasaron en los pagos de la hipoteca. Supuestamente él me dijo que él era Javier González, iba a ser el abogado que me iba a representar en mi caso para ayudarme con el banco a no perder mi casa. Me cobró 1.500 dólares. Eran 1.000 al empezar y 500 al terminar el proceso. Para alivianarlos con los gastos, Pesina dice que González les sugirió que rentaran la casa. El trato era que el señor nos iba a ayudar a no perder la casa, no a venderla. Sin embargo, de acuerdo con el reporte de avalúo de la propiedad del condado Dallas, la casa ahora le pertenece a otra persona. Él sabía que yo con el préstamo del gobierno yo no podía vender esa casa. Entonces, él me dio a firmar unos papeles. Y a pesar de que la casa ya no está a su nombre, Maribel y su esposo siguen siendo los responsables por el préstamo con el banco. La casa está a nombre de la persona que él metió y yo dueña del préstamo. Y ella, pues yo digo que como no es su préstamo, no es su responsabilidad, ella no paga. Y la que está en deuda soy yo. Entonces, yo tengo la deuda encima y ella viviendo en la casa. De acuerdo con documentos obtenidos por Telemundo 39 Responde, de la Secretaría del Estado de Texas y del Servicio de Rentas Internas, en el mismo domicilio donde opera Dallas County Community Action Committee, también opera otra organización no lucrativa, Dallas County Family Resources. Según estos documentos, las dos organizaciones son dirigidas por Cleo Sims, Corinne Jordán y Francisco Javier González. Hola, señor González, lo molestamos otra vez. Ahora, ¿de qué sienta? Mira, cuestionamos por segunda vez a González por cobrarle miles de dólares a personas por supuestamente ayudarles a evitar el embargo de sus casas. Eso es mentira. ¿Cuáles son las personas? Ahora, ahora, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Usted trabaja en una organización que supuestamente es no lucrativa y está cobrándole a la gente? Usted está mal. ¿Estoy mal? Está mal. Ok, ¿le pueden enseñar su tarjeta de presentación? Tarjeta de presentación vicepresidente de una organización no lucrativa. Fíjese bien, esta es otra compañía. ¿Sí? ¿Y es no lucrativa? No, no. ¿Y está registrada para proporcionar ayuda a prevención de embargos? Eso está mal. Este es un recibo firmado por usted. Dos mil dólares le cobró el señor Juan Gallo por un servicio de modificación de préstamo. ¿Y luego? Como esos tenemos muchos. Esta es una organización registrada como no lucrativa. ¿Y luego? Bueno, como esos hay muchos. El punto es porque él está cobrando a la gente que está perdiendo sus casas mil quinientos dólares para disque empezar una modificación de préstamo o hablar con el banco y no lo está haciendo. Sí, ahorita es mi trabajo. Dallas County Family Resource no está involucrado en asesoría financiera. Es difícil para mí creer que no trabaja aquí. La directora ejecutiva de la organización insiste en no tener nada que ver con González. No trabaja para mí. Nunca lo tiene. Y esa es la verdad y eso es lo que tengo que decirle. ¿Y esas personas que dicen que eres su supervisor están mentira? Pero varios clientes aseguran que González les indicó que Sims era su supervisora. Sí trabajan juntos. Sí, él nos mandó con ella. Cuando le di el primer dinero, bueno, los mil cien catorce dólares, él dijo que estaba en la cuenta de su supervisor. Como que ella decidía qué él podía hacer y qué no. Además de participar en estas organizaciones no lucrativas, González opera aquí otros negocios. Comproibiendo casas. Y tengo mi compañía también perfectamente. ¿Cómo se llama su compañía? No, ya no te voy a decir. Y precisamente el día de mañana le presentaremos el testimonio de más personas que aseguran lo contrataron. Una de ellas nos dijo haberle pagado 13 mil dólares de enganche para comprar una casa. La otra asegura haberle pagado a González 35 mil dólares por varios servicios. Ambas familias indican terminaron en la calle. Bueno, es usted propietario. ¿Cuánto fue su cuota inicial? ¿13 mil dólares? ¿35 mil? Y esas no son cifras al azar, no. Son dos casos. Dos familias que pagaron esa cantidad a un agente tramitador sin fines de lucro para luego quedarse sin casa y sin devolución. Yasmín Tomás pues recopiló estas denuncias y fue a exigir respuestas aquí en Telemundo 39 Responde. Desde la transmisión de nuestro primer reportaje sobre los cobros por servicios de prevención de embargos en esta organización no lucrativa en Dallas, ocho personas han denunciado a Telemundo 39 Responde haber sido presuntamente defraudadas por Francisco Javier González, directivo de la entidad. Él dijo que estaba trabajando con esa agencia del gobierno. Creo que ahí está el nombre de él. María Jovea asegura que le pagó a González en Money Orders un total de 3 mil 707 dólares, supuestamente para que le ayudara a tramitar la modificación de su préstamo con el banco. Yo fui y le llevé el Money Orders y me dijo que se lo diera en blanco y se lo di en blanco. Entonces dijo que firmamos papeles. Pero indica él no hizo lo prometido. Entonces yo como yo ya miro algo sospechoso en él porque era el segundo dinero que él me pide, ¿verdad? Entonces yo le hablo al banco y le pregunto que si ya recibieron el dinero que el señor les mandó. Y el banco me dice que no han recibido nada. Los Money Orders, según estos comprobantes que María obtuvo de la compañía de envíos de dinero, fueron cobrados. Por lo menos uno de ellos está firmado por Francisco Javier González para hacer un pago a Flexi Compras. Yo sí estaba bien enojada por todo ese dinero que me había robado, o sea, por haberme visto la cara, ¿verdad? María se puso al corriente de sus pagos directamente con el banco y logró salvar su casa del embargo. Sí, me dijo que él daba seminarios de hat a las personas, que él era para eso, para ayudar a las personas. La señora Ana Berta Ayala dice que acudió a la oficina de González luego del fallecimiento de su esposo. Necesitaba ayuda para evitar un embargo y para poner a su nombre las escrituras de la casa. Dijo que él iba a modificar el pago y entonces él dijo, yo pagaba 1,372 por la hipoteca de la casa. Y me dijo, ya le arreglé eso, ahora le van a cobrar 980, pero me va a dar los pagos a mí directamente. Entonces yo se los llevaba y luego cuando yo quería preguntarle cómo va el caso, él me decía, señores, todo está bien, no se preocupen. Sin embargo, la señora Ayala y sus dos hijas terminaron siendo desalojadas porque el banco embargó la casa. Pedir ayuda donde no tienes ni la calle o algo para vivir. Se quedó sin hogar, se quedó en la calle. En la calle. Ayala contrató a un abogado y entabló en enero de 2015 una demanda civil contra González. En total, asegura en la demanda haberle pagado 35 mil dólares a González por un trabajo que no hizo. Este señor, Francisco González, ya tiene un tiempo haciendo estos tipos de negocios donde se está aprovechando de la confianza de la comunidad latina. Quizás sea porque no sepa el idioma o por su estatus migratorio, donde se aprovecha y les quita dinero. Se puede decir que le está robando dinero, le está cometiendo fraude, les quita miles de dólares a estos clientes. Y después, al final del día, no hacen nada. Y en realidad, debemos ver cómo se puede hacer para hacerle cargos criminales a este señor. La señora Rosa Mejorada acudió con González porque tenía intenciones de comprar esta casa. Nos dijo que la casa era de unos señores que la estaban vendiendo porque ellos ya no podían hacer los pagos. Pero que él le habían pedido ayuda para que les ayudara a venderla. Rosa y su esposo firmaron este contrato de compra y dice que le pagaron a González miles de dólares como anticipo. Fueron 13 mil dólares al señor Javier. En cash. En cash. Pero aunque vivieron unos meses en la casa, la propiedad nunca fue traspasada a su nombre, como asegura González había prometido. El banco la embargó y los Mejorada se quedaron en la calle. Pues vine cuando nos dijeron que nos iban a sacar, pues no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Por su fila yo le dije que nos regresara, pues, hasta que fuera algo. Pero yo sé que como, así como nos hizo a nosotros, pues ha hecho muchos más. Según estos documentos obtenidos de la Secretaría del Estado de Texas y del Servicio de Rentas Internas, González se desempeña como vicepresidente en Dallas County Community Action Committee, organización acreditada por el gobierno federal para proporcionar servicios de prevención de embargos gratis. También es directivo de otra organización no lucrativa que opera en el mismo local, Dallas County Family Resources. González nos ha negado cobrar por estos servicios, pero múltiples televidentes afectados nos han proporcionado recibos firmados por él y testimonio del pago de miles de dólares por servicios de prevención de embargos. Y usted me dijo que no cobraba y traigo un recibo que dice que sí cobra. Servicio de modificación de préstamo Francisco Javier González. La misma firma con la que usted firmó en el condado de Dallas. ¿Tiene algún nombre de la compañía? ¿Tiene su nombre, señor? ¿Y eso qué tiene que ver? Que usted cobró dos mil dólares por una modificación y servicio de modificación. ¿Me estás diciendo de los otros? A pesar de la documentación, González insistió en que él no trabaja para las organizaciones sin fines de lucro que hemos mencionado. Ok, yo tengo mi propia compañía. ¿Que se llama igual? Ya, es diferente. Usted está operando en un sitio que está aprobado por Harvard para proporcionar consejería gratuita para personas que enfrenten embargo. Yo puedo estar rentando cualquier lugar. ¿Hay algún problema? Yo estoy rentando una suite. ¿Hay algún problema por eso? Y a pesar de estar bajo investigación, Dallas County Community Action Committee aún aparece en la lista de organizaciones acreditadas por HUD. El vocero de esta agencia federal indicó no poder hacer muchos comentarios, dado que hay una investigación en curso, pero aseguró que la organización tenía pleno conocimiento de que no se debe cobrar por el servicio de prevención de embargos. Autoridades exhortan a aquellas personas que sientan haber sido defraudadas a entablar una denuncia. Este proceso es muy sencillo. No necesita contratar a un abogado ni pagarle a nadie ni un centavo. Solamente necesita enviar un correo electrónico o llenar los formularios en español que hemos colocado en nuestro sitio de internet, telemundo39.com, diagonal responde. Si tiene una denuncia, también puede llamar a nuestra unidad de protección al consumidor al 214-303-5039.